Hermanos, vamos a orar. Quiero invitarlos en esta oportunidad a que hagamos oración por aquellas personas que se han sentido tentadas de entrar en el mundo oscuro de la brujería. Lamentablemente las puertas que conducen hacia la brujería son muchas. Hay personas que están desesperadas por un problema de salud, por un problema económico, por una necesidad afectiva, por una división familiar, y así, movidas por la necesidad, intentan una solución rápida a sus problemas. Y lo que encuentran, más que una solución, aunque a veces tenga aspecto de solución, lo que encuentran es una red espantosa que les va atrapando, que les va comiendo el alma. A través de conjuros, a través de riegos, cosas para tomar o para darle a tomar a otras personas, a través de fetiches, amuletos, horóscopos, a través de invocación de espíritus, estas personas no tienen conciencia del daño que se están haciendo, del daño que dejan en sus familias, del daño con que llenan su vida. Por eso es importante que oremos. Es importante que oremos pidiendo liberación de todas esas cadenas. Que se rompan esas cadenas. Que se rompa toda idolatría, toda superstición, y cualquier traza de brujería, de cualquier color que sea. Imploremos del Señor que se haga realidad en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, y en las vidas de tantas personas que conocemos, lo que nos muestra el Evangelio. Porque el Evangelio nos muestra que allí donde llega la luz, allí donde llega la luz, huyen las tinieblas. Señor Jesucristo, luz verdadera que has venido a este mundo, y que iluminas a todo hombre. Señor Jesucristo, que por el valor infinito de tu pasión, muerte y resurrección, has roto las cadenas del infierno. Señor Jesucristo, ante tu nombre se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra o en el abismo. y toda lengua tiene que proclamar, de grado o por fuerza, toda lengua tiene que proclamar, que tú eres Señor para gloria de Dios Padre. Bendito crucificado, amor de nuestras almas. Bendito Cristo, Señor de nuestra historia. bendito Cristo, salud de nuestros corazones, esperanza de nuestras vidas. Pasa por mi corazón y por el corazón de todos los que escuchan estas palabras. Pasa, Señor, liberando. Rompe toda cadena que nos mantenga en oscuridad, en pecado, y sobre todo rompe las cadenas que han unido los corazones de algunos de nuestros hermanos al veneno espantoso de la brujería. Te pedimos, Señor, con audacia, no solamente que rompas esas cadenas, sino que traigas la conversión a los que han estado metidos en esas prácticas. Porque son muchos, muchos, los que han tenido fascinación, muchas veces por buscar un camino fácil, muchas veces buscando un atajo, muchas veces buscando una paz o la solución a un problema. Pero también sucede, y esto es muy triste, que es únicamente para satisfacer sus pasiones, porque se han obsesionado, por ejemplo, con una riqueza, o con un amor, o con un placer, y quieren tenerlo a toda costa. Y entonces venden lo que es más precioso, que es la amistad contigo, eso lo entregan, eso lo pierden, para ganar miserable riqueza, miserable placer, miserable poder. Jesús obra con paciencia y con amor en esos corazones, y libéralos. Libera, Señor. Libera a los que están metidos en esas prácticas. Te pido especial misericordia por aquellos que de una manera ignorante, casi diríamos inocente, ingenua, han entrado en esos caminos. Les hablaron de prácticas de meditación, les hablaron de prácticas de yoga, les hablaron de invocaciones de ángeles, les hablaron de energías y fuerzas, y fueron entrando poco a poco, casi sin darse cuenta, en la casa de las tinieblas. Señor, te pido misericordia para esas personas que han entrado con ignorancia, pero que padecen las consecuencias de lo que están haciendo. míralos, Señor. Míralos con amor. Haz tu obra en ellos. Y a los que reciben dinero de esos negocios, a los que tienen esas casas, locales, oficinas, consultorios, librerías, servicios por internet, que entiendan que su dinero huele a infierno, que entiendan el daño que se están haciendo, que sientan repugnancia, Señor, del pecado que han cometido y que siguen cometiendo, y que obren de una manera nueva guiados por tu Espíritu. No queremos solamente que se venza el pecado, queremos que se rompan esas cadenas, Señor. Queremos que se rompan esas cadenas, que se cierren esos negocios, que cierren para siempre esos consultorios. Señor, si resulta tan doloroso, si resulta tan doloroso y tan indignante el espantoso negocio del aborto, ¿qué diremos, Señor, de estos negocios donde se pierde no solamente la vida del cuerpo, sino sobre todo la vida del alma? Señor, ten piedad por tu abundante misericordia, por tu abundante poder, por la eficacia infinita de tu sacrificio, por el valor infinito de tu sangre, por el valor inconmensurable de la oración, la intercesión, las lágrimas de María Santísima, libera corazones, Señor. Detén a los que están engañados, apártalos de ese engaño, apártalos, Señor, y acércalos a ti. Abrázalos, abrázalos, que si llegan a conocer la dulzura de tu amor, entenderán en eso mismo, entenderán la mentira en la que han vivido, y entenderán, Señor, que sólo en ti está la fuente viva y que tu luz nos hace ver la luz. A ti te bendigo, a ti te alabo, a ti te glorifico, Señor. Así como te pido perdón por esos pecados, así también te suplico, Señor, haz tu obra en los corazones, haz tu obra en nuestros corazones, y haz tu obra en los corazones de todos aquellos por los que estamos intercediendo con plena fe. Bendito y amado seas, la gloria, el honor y la alabanza para ti, Señor, en el tiempo y en la eternidad. Amén.